Las nuevas empresas multadas por la Intendencia de Montevideo son importadoras, distribuidoras, supermercados y almacenes. Uno de los empresarios infractores deberá pagar más de 253 mil pesos a la comuna. Nos mandaron un resumen con 15 empresas más que también han incumplido el tema de los alimentos vencidos. De lo que va a salir unas 15 multas de 54 euros, una de 350 y cuatro multas chicas de 5 euros cada una. Las multas grandes son por tener alimentos mezclados entre vencidos y sin vencer, el entregar alimentos vencidos sin conocimiento del comprador. En este operativo de la Intendencia de Montevideo se abrieron más de 80 expedientes por irregularidades en los alimentos. Resta analizar un 20% de los casos encontrados para determinar su sanción. La Intendencia sostiene su sospecha sobre la existencia de una red especializada en lucrar con alimentos vencidos, pero la justicia aún no determinó responsabilidades. Lo cierto es que el propio dueño del local que originó la investigación dijo que a él se las ofrecían vencidas para vender. Ahora, si era la empresa o un distribuidor, eso no se ha logrado y eso está en investigación por parte de delitos complejos y en manos de la justicia penal.